China no se detiene y continúa lanzando muy buenos dispositivos a buenos precios pero con lo limitante de que no llegan automáticamente a los mercados como Latinoamérica o también Europa y el día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo Vivo EQ, no sé si se menciona así, pero es el modelo Z1 un dispositivo que cuenta con características muy top a un precio bastante económico así que vamos a comenzar para conocer todas las características de este dispositivo bueno amigos vamos a comenzar hablando sobre el apartado del diseño y el teléfono como pueden ver en pantalla así que se ve muy bonito, en la parte acera tenemos un módulo de cámaras con tres sensores colocados de manera vertical en la parte de arriba tenemos el flash LED del teléfono y en la parte frontal tenemos una pantalla muy bien aprovechada la cual está perforada y en esa perforación tenemos la cámara frontal del teléfono la pantalla de este teléfono exactamente es de 6,57 pulgadas y cuenta con una resolución de 1080 x 2408 pixeles la relación de aspecto de esta es de 20,9 y esta trae tecnología IPS LCD esta pantalla cuenta con una tasa de refresco de 144 Hz y cuenta con tecnología HDR10 ahora bien ya profundizando en las características técnicas de este, este viene con el chip Dimensity 1000 Plus que es un chip con soporte 5G y que promete ser bastante potente hasta ahora este es de los pocos dispositivos que están en la lista de los teléfonos que integran este procesador de MediaTek el cual como les dije anteriormente promete ser bien potente y estoy muy emocionado por poder probar uno de estos teléfonos lamentablemente este no cuenta con ranura para poder expandir la memoria interna del teléfono pero este viene con versiones de 128 y 256 GB de almacenamiento interno la versión más básica viene con 128 GB de almacenamiento interno acompañado de 6 de RAM también hay otra versión de 128 con 8 de RAM y por último tenemos la versión de 256 con 8 de RAM la velocidad de la memoria interna de este teléfono es UFS 2.1 que es una velocidad bastante buena ahora bien ya hablando sobre el sistema operativo este viene de fábrica con Android 10 bajo la capa de personalización de la marca que es Equo UI 1.0 ahora bien ya hablando sobre las cámaras que es un punto bastante interesante en la parte de acera tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura 1.8 también tenemos un sensor ultra wide de 8 megapíxeles con apertura 2.2 también tenemos un sensor macro de 2 megapíxeles con apertura 2.4 y la cámara de este teléfono es capaz de grabar video en 4K a 30 fotogramas por segundo ya la cámara frontal de este como les dije está en el hole punch y tenemos un sensor de 16 megapíxeles con apertura 2.0 y que es capaz de grabar video en 1080 a 30 fotogramas por segundo ahora bien gente ya yéndonos rápidamente al apartado de la batería que sí que es bastante interesante la batería de este teléfono es de 4500 mAh y trae carga rápida o como ellos le llaman Super Flash Charge que es de 44 watts el cual promete cargar nuestro dispositivo en 23 minutos al 50% y ya en teoría a los 36 minutos está cargado al 100% entre algunas características extras este viene con el aclamado jack de 3.5 milímetros para los auriculares también viene con soporte para 5G gracias al chip Dimensity 1000 Plus también cuenta con NFC, puerto USB tipo C y el lector de huellas dactilares está colocado en un lateral y también algo que muchos preguntan y que de seguro van a dejar los comentarios si no lo digo este viene con altavoces estéreo ahora bien gente vamos a hablar sobre el tema que a todos nos interesa que son los precios y bueno este dispositivo en su versión más básica que es de 6 de RAM y 128 de almacenamiento interno este llega a un precio al cambio de 310 dólares ya la versión más alta en características que es la de 8 de RAM y 256 de almacenamiento interno este llega a un precio de 395 dólares el dispositivo va a estar disponible en preventa a partir de este próximo 25 de mayo en la página web oficial china de Vivo y Kuo lamentablemente como les dije al principio de este video se desconoce cuando va a estar disponible en más mercados pero esperemos que no tengamos que esperar mucho como siempre me gustaría que ustedes comenten aquí debajo que opinan sobre este dispositivo si estarían interesados en comprarlo o no así que ya ustedes saben a mi personalmente me ha gustado muchísimo el dispositivo y más por el precio pero recuerden dejar su like, compartan y suscríbanse en este gran canal ya que diariamente estamos aquí informándoles sobre lo último en el mundo de la tecnología ya casi somos 20 mil suscriptores y estoy muy agradecido por todo el apoyo que le han brindado al canal así nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!